María, María, Madre de Dios, Madre Nuestra Ruega por los pecadores, Madre de Dios, óyenos Por los ángeles guardada, por los niños bendecida Por los hombres olvidada, Madre de Dios, óyenos María, María, Madre de Dios, Madre Nuestra Ruega por los pecadores, Madre de Dios, óyenos Eres la llena de gracia, de Dios Padre la elegida Sin pecado concebida, Madre de Dios, óyenos María, María, Madre de Dios, Madre Nuestra Ruega por los pecadores, Madre de Dios, óyenos Recibe nuestra plegaria, eres amor y consuelo Por la paz de nuestro suelo, Madre de Dios, óyenos María, María, Madre de Dios, Madre Nuestra Ruega por los pecadores, Madre de Jesús, amén Madre de Jesús, amén Madre de Jesús, amén